Para preparar espagueti doria número 5 con camarones necesitamos Un paquete de espagueti doria número 5 Dos cucharadas de cebolla cabezona finamente picada Dos dientes de ajo finamente picados Tres cucharadas de mantequilla 600 gramos de camarones desvenados Cuatro cucharadas de perejil picado Una cucharada de orégano seco Sal y pimienta Y para acompañar Una taza y media de tomates cherry Dos cucharadas de albahaca Pan francés Sal y pimienta Primero, cocinamos los espagueti doria número 5 en abundante agua hirviendo con sal de 9 a 11 minutos Siempre teniendo en cuenta que por un litro de agua mezclamos una cucharadita de sal por cada 100 gramos de pasta Aparte, sofreímos la cebolla en mantequilla hasta que esté transparente Agregamos el ajo y sofreímos dos minutos más Adicionamos los camarones y dejamos saltear cuatro minutos Agregamos sal y pimienta Mezclamos los espagueti doria número 5 ya escurridos con los camarones y agregamos perejil y orégano Revolvemos bien Servimos caliente acompañando de los tomates cortados con albahaca, sal, pimienta y tajadas de pan francés Revolvemos bien Revolvemos bien